Me acompaña Javier Suárez, que es el rector de la Basílica de San Juan el Real y director espiritual de Nuestra Hermandad. A mi derecha tengo a Luis García Pebida, que es el actual presidente de la Junta de Hermandades de Semana Santa Lovido. Y en la izquierda están Carlos García y Carlos Caracuel, que ambos son miembros de mi Junta de Gobierno y me han ayudado colaborando en el tema de la labor de la tramitación de los inmunos. Bueno, pues eso, en primer lugar, gracias por haber venido hoy a esta rueda de prensa. Lo he comentado, a mi izquierda tengo a Javier, rector de la Basílica de San Juan el Real y a mi derecha Luis García Pebida, presidente de la Junta de Hermandades, que como sabéis, digamos, este instituto siempre nos lo grabamos dentro de lo que es la Semana Santa Lovido y también queremos tener un poquito a todas las juntas de la Junta de Hermandades, porque también nos transmiten ese cariño y apoyo para conseguir el tema de tramitación del indulto. Bueno, para el mar de los contigo ya es una tradición que recuperamos en 1999, siendo actualmente la única cofradía en Asturias que solicita indulto por Semana Santa. Se trata de una labor que empezamos meses atrás, donde siempre solicitamos a tres candidatos al Ministerio de Justicia con la esperanza de que podamos conseguir al menos un indulto. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó cuatro indultos y este martes concedió dos indultos, de los cuales puedo decir ya oficialmente y confirmo que uno de ellos era para la hermandad de Jesús cautivo. El indultado de este año tiene las iniciales de M.A.S.F. de 53 años y natural de León. Era su primera condena y estaba cumpliendo condena en la prisión de Asturias por un delito contra la seguridad vial. Inicialmente tenía una condena a 12 meses a un pago de 6 euros diarios. Por desgracia no tenía recursos económicos suficientes y la condena mutó a una pena de cárcel. Es la primera vez que nos ocurre que uno de los indultados que tenemos estaba todavía dentro de la prisión. Hasta ahora siempre se pasa que eran indultados que estaban en tercer grado. Personas que estaban en tercer grado en la calle con pulsera telemática o simplemente con control periódico en el Tribunal de Justicia o que tenía que ir a firmar en la prisión. Y en esta ocasión, pues bueno, esta primera vez que nos ocurre que está dentro de la prisión él estaba en el CIS, en el Centro de Inserción Social, cumpliendo lo que le quedaba de condena, que es la que no le quedaba mucho ya para poder salir de la prisión. Está actualmente, bueno, tiene pareja y tiene también dos hijas menores de edad. Me he puesto en contacto con él porque, como he comentado hoy, este año ha sido todo muy raro por eso, porque es la primera vez que nos encontramos con un indultado que está dentro. Como entenderán, las comunicaciones están todas totalmente restringidas y muy limitadas. Pero bueno, ya la propia prisión de Asturias ya le había informado ya a primera hora de la mañana. Yo he podido hablar con él a media mañana. La propia prisión me ha facilitado poder contactar con él y, bueno, como podían esperar en moción, se ha puesto ya tampoco, yo creo que se ha puesto a llorar porque se le ha cortado la voz durante unos segundos. Para continuación, darnos las gracias por el cariño y todo el amor que le hemos transmitido desde el primer minuto porque hay una cosa que él siempre me comentó desde el primer segundo de que tuvimos en contacto, que es que nadie hasta ahora había pensado en él. Era una persona que siempre, digamos, había sido, tenía una manera de tener esa mala suerte en la vida que nadie se había preocupado por él. y por fin, hoy, lo había conseguido el impunto y poder demostrarle, digamos, de manera paciente de que hay más gente que piensa en él, aunque él no lo crea, pero ahora sí que lo cree y es posible. Además, tengo que decir también que le hemos ayudado a otro tema administrativo que estaba teniendo dificultades porque no se sabe desenvolver correctamente como tema de la administración y también, en ese sentido, por lo de antes. Estaba súper agradecido. He vuelto otra vez a hablar con él aproximadamente en torno a las dos y media de la tarde cuando ya por fin ha salido de la prisión. Hoy estaba todo el día muy nervioso precisamente por eso porque decía ¿pero ya tengo el impunto? No, sí, pero ¿por qué no salgo? No salgo. Y te dice, no, no, espera, que tiene un tema de tramitación administrativa. Bueno, entonces, nada, mañana, lo he dicho, mañana es ya, entre hoy y mañana esperemos que ya esté más relajado, que ya podamos, digamos, tranquilamente en torno a las nueve de la noche cuando esperamos llegar a la audiencia a hacer el acto del impunto. Y eso, luego, el tema también que informar, por lo menos para curiosidad, que este año ha habido solamente seis impuntos, han sido a Málaga, Zaragoza, Granada, León, Salamanca y a nosotros en Oviedo. Son muy pocos impuntos. Yo estoy mirando hace años hacia atrás, prácticamente creo que solo ha habido un año, creo que hace cinco años aproximadamente, que también se vieron unos seis impuntos, pero hasta ahora siempre habían sido muchos más impuntos. Eso quiero decir y resaltar la importancia y la dificultad que es el tema de obtener el tema de los impuntos, porque este año ha habido en torno a unos 50 solicitudes de impuntos y solo seis. Es decir, estamos hablando en torno a uno de cada dieta aproximadamente. Es lo complicado y difícil, porque hay mucha gente que piensa que es algo que se puede conseguir simplemente mandando un escrito y es todo lo que pasa. Hay mucha labor. Nosotros, la demanda de los sustantivos solicita, no solo solicita el impunto todos los años, sino que también hace una labor caritativa dentro de la prisión durante todo el año. El impuntismo es un tema de ir un solo día al año, si no estamos mucho más constantemente en la prisión y en coordinación con el capellán de la prisión, con don José Antonio, que es un poco la persona nuestra siempre de enlace con los que nos coordinamos. Lo dicho de antes, quiero tener una mención especial y sobre todo un agradecimiento a todas las personas y entidades que nos han apoyado. En especial, quiero destacar a la delegación del Gobierno en Asturias, a la Gerencia Territorial de Justicia, a la Fiscalía de Asturias, a los diferentes juzgados de lo penal en Asturias, al Centro Penitenciario de Asturias y así como al Ministerio de Justicia, que incluso me han llamado hoy por la mañana incluso para informarme personalmente de que era uno de los abraciados, esta hermandad, que no sea uno de los abraciados que habíamos conseguido el impunto. También quiero transmitir, vamos a agradecer, perdón, todas las muestras de cariño que nos han transmitido tanto de toda Asturias como incluso de otras partes de España para felicitarme por eso, por conseguir algo que, lo dicho de antes, parece fácil, pero de fácil puedo garantizar que no es en absoluto. Y me vuelvo otra vez a remitir a los datos. Que se conceda el impunto es una noticia muy celebrada, no solo para el ejido, sino para toda la sociedad que le vuelve a abrir los brazos para que vuelva otra vez a reinsertarse otra vez en ello, de forma fina. Este Jueves Santo, tanto todos los confrades como amigos de la hermandad, será un día muy especial, porque no solo volvemos a estar otra vez en las calles del centro de Oviedo, después de todos estos años de pandemia que estuvimos con el dictado, sino que para nosotros es muy importante porque va a ser la primera vez que esta hermandad saque un trono desde dentro de la Basílica de San Juan. Hasta ahora siempre teníamos que montarlo, por la arquitectura de la Basílica, teníamos que hacerlo siempre fuera en una carpa y esta vez, desde 1970, que no se consigue este, digamos, no se hace, se repite este acto, que es de Cochacar en procesión a Jesús cautivo desde dentro de la Basílica. Por eso para nosotros va a ser un día muy especial y muy importante. Y nada, simplemente por terminar eso, volver a recordar y comentar eso que nuestra procesión saldrá mañana desde la Basílica de San Juan el Real a las 8 menos cuarto. Adelantamos un poco la hora respecto del año pasado y como lo estábamos haciendo hasta ahora. Y que llegaremos a la Plaza Polier sobre todo a las 9 de la noche donde haremos el tradicional con la lectura de emprendimiento y reto del indulto delante del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y bueno, voy a pasar la palabra en primer lugar a don Javier para que diga unas palabras y luego voy a pasar un turno a don Javier. Que es una satisfacción poder cumplir con esta obligación de todo cristiano y que parte del Evangelio estar cerca de los desamparados y liberar a los cautivos. La cofradía de Jesús cautivo lleva también el nombre de nuestra señora de la Merced que era la que era para todos los que redinean a los cautivos en aquella época. Entonces es una gran satisfacción y esperamos que sea para bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a esta rueda de prensa. Como bien dijo Francisco, aquí estoy como presidente de la Comisión de Hermanales y con franías de semana con tomido para acompañar y apoyar a la hermana de Jesús cautivo. Lo primero, las mismas sinceras explicaciones en el nombre y en el nombre de la punta a la hermana de Jesús cautivo y como no a su hermano mayor Francisco por invitarnos a este acto y por este robrón. Como bien nos dijo Enzo mucho, los insultos que se soltaron este año pero pocos los que fueron concedidos entre los que hemos tenido la herencia de incontrarnos. Y de incontrarnos porque aunque el insulto es soltado por la hermandad de Jesús cautivo, consideramos que los robrón son las cojadías hermandades que pertenecen a esta punta son los huevos también de la punta y como no para la semana de Santa Potencia y para el final. Esta hermandad lleva soltando los insultos prácticamente desde su fundación y casi siempre fueron grado. Por lo que es un dato importante a tener en cuenta porque eso quiere decir que las cosas bien hechas se hacen bien y se hacen con un corazón. Este insulto es muy importante para la hermandad por lo que forma parte de su procesión que tendrá lugar en una manera mejor esconotable. En fase de dormir en el balcón principal de la audiencia provincial podremos disfrutar de ese bello acto que es el evento del mundo por primera vez podremos conocer a esa persona que gracias a Dios y a la hermandad de Jesús cautivo va a quedar en la libertad. Francisco Antel bueno, permítame que me refería a él como Fran. Fran, en toda hermandad la hermandad representa como su hermano mayor sabe que puede contar con las juntas hermandades y con las autoridades que la conforman para todo lo que necesite. Para nosotros es un orgullo ayudar y participar de esta alegría que nos inunda desde que nos informamos que el Consejo de Ministros que el convenio de ayer Martes había concibido a esta hermandad en el grupo. Son muchas horas de trabajo pero al final todo lo que he hecho ha llegado a un puerto en estos tiempos que estamos viviendo. La ayuda y la ayuda de la elevación de gobierno del Tribunal Superior de Justicia en el Centro Penitenciario de Villamona fue muy importante para poder conseguir el indulto. Por lo que les aquí quiero darles las gracias y que no se olviden que si Dios quiere el año que viene volveremos a solitarlo y contamos con su colaboración. Fran, enhorabuena para ti sé que fue duro todo este proceso enhorabuena para toda la hermandad un año más que no me hemos logrado. No me quedo olvidar de don Javier en la historia espiritual de mi perro con el San Juan y me rodeado con toda la labor que está haciendo con la hermandad y el apoyo que leen se recibe para la semana de Santa Cruz. Muchas gracias don Javier. Felicidades y que el año que viene podamos volver a reunirnos para celebrar con el mundo más. Si tenéis alguna pregunta ¿De dónde? Es de León pero vive aquí en... Sí, es natural de León y estaba residiendo en Asturias. Por eso, digamos, el delito se había cometido aquí y por eso estaba cumpliendo la condena en la prisión de Asturias. Existe Málaga, Zaragoza, León, Salamanca, Abiedo y me falta Perjula Ciudad. Málaga, Zaragoza, Granada, León, Salamanca y nosotros. ¿Podrías explicar un poco cómo es el origen de los indultos, cuántos indultos llevamos en la hermandad y los que se denegaron si hubo alguno polémico y por qué fue? A ver, nosotros el trámite nosotros es verdad que la confundía nació en 1996 pero es en el 99 cuando digamos volvemos a retomar un poco lo que es el apoyo o la tradición que teníamos de nuestra predecesora, ¿no? Los mercenarios. En ese año estábamos hablando ya del 99 se toma la decisión por primera vez de volver a retomar esa tradición como decía antes que era la primera vez que nuestra hermandad lo estaba solicitando. se consigue en la Semana Santa del año 2000 desde entonces siempre hemos estado solicitando un indulto y solo hemos desde el año 2000 que hemos conseguido el primer indulto que además fue para una mujer hasta el día de hoy solo hemos fallado en dos ocasiones más que fallado que no lo hemos conseguido. En la primera ocasión quiero recordar que fue en el año en torno al año 2007 en aquella ocasión que habíamos presentado también era un tema del delito contra la seguridad vial y se denegó en aquel año es verdad que nos coincidió con un tema polémico porque había habido un cargo político de cierta emergencia en el mundo nacional que había tenido un accidente de tráfico y en aquel año pues se paralizó. La segunda vez que se nos denegó fue en el año 2019 en ese año estábamos también presentando una mujer y se nos denegó era un delito contra la seguridad pública y no se nos dio el motivo porque realmente esto al final es un tema de una medida de gracia que concede el Consejo de Ministros y es un sí o no básicamente. Entonces si se deniega prácticamente casi no hay forma de saberlo más allá de como digo yo de sólo únicamente si se consigue o no el indulto o más allá de que digamos llamar al Consejo de Ministros a la doctora al Ministerio de Justicia para preguntar e informarse para ver si se ha denegado o no porque realmente en estos casos se lanza la solicitud si el Consejo de Ministros acepta se aprueba y es cuestión de un día para otro cuando se accede. El origen de los indultos en España. En España vale esto ya tenemos que remontarnos ya bastantes siglos atrás durante el reinado de Carlos III fue en Málaga en el siglo XVIII prácticamente a mediados del siglo XVIII no recuerdo exactamente que era durante la época de la peste que hubo y que había y en la prisión de Málaga habían solicitado a los internos pedir si podía salir de procesión para pedir la intermediación del señor para poder solicitar eso poder amar a ver si podían salir en procesión para poder pedir al señor eso que estaba en la peste. La prisión dijo que no le iban a consentir provocaron un motín salieron cogieron la imagen hicieron salieron de procesión cuando terminaron regresaron coincidió que al poco tiempo se erradicó la peste y Carlos III digamos al enterarse de esta noticia quedó maravillado digamos que unos internos habían salido solamente para salir de procesión para pedir que se consiguió la erradicación de la peste y al mismo tiempo digamos que los mismos internos que habían digamos motinado simplemente para hacer la procesión hubieran regresado una vez finalizada la misma y que no hubiera nadie se hubiera dado a la fuga entonces en aquel año concedieron el primer indulto y a raíz de entonces todos los años digamos se solicita de ahí es digamos ese primer indulto digamos es el origen digamos de que Jesús el rico de la mala tenga esa suerte que prácticamente lo ha conseguido en todos los años creo recordar que fue en el año 2015 aproximadamente no recuerdo exactamente que se denegó en Semana Santa pero en junio se lo concedieron se lo dieron retrasado el indulto pero digamoslo así sigue teniendo ese enemplazito o factor nosotros yo lo digo desde la última vez que nos lo han denegado en el año 2019 empezamos a pedir ya tres indultos el Ministerio de Justicia nos había dicho de que no pidiéramos solamente un indulto que pidiéramos tres indultos precisamente para tener también más opciones y hacer una especie de terna de candidatos por nuestra parte de la hermandad siempre vamos a apoyar a los tres candidatos que presente esta hermandad y es una cosa digamos ya digamos dejamos la digamos la elección al Consejo de Ministros y al Consejo y al y al Ministerio de Justicia digamos que que decían ellos quien considera que es más merecedor de un mérito ¿Quiénes eran los otros dos que habéis que los tenían? ¿Quiénes eran los dos? ¿Quiénes eran los hombres? Sí en esta ocasión volvíamos otra vez a presentar a una mujer como candidata en el caso de ella era un delito contra el tema de robo y en el caso del otro hombre que lo habíamos solicitado era por un delito contra la salud pública los dos eran naturales de actudias y en este caso ellos dos sí que estaban en tercer grado estaban en tercer grado quiero recordar si no hay ninguno de los dos llevaba pues era telemática y estaban totalmente residenzados en la sociedad porque estaban trabajando estaban haciendo vida normal más allá de que lógicamente cada X tiempo en torno a una vez al mes se les hacía ir a firmar a la prisión para hacer ese control y seguimiento y al mismo tiempo en el tema delito contra la salud pública bueno de vez en cuando les hacen de manera sorpresiva control de drogas y por el momento estaban haciéndolos totalmente negativos pues de verdad si he hablado con ellos estaban un poco tristes pero al mismo tiempo pues bueno agradeceros a la hermandad y también digamos contentos para la persona que lo consiguió que bueno les hubiera lógicamente gustado a ellos pero ya que no lo consiguieron pues por lo menos que un compañero suyo como se denomina al menos lo hubiera podido conseguir nos apoyamos en la prisión nosotros es verdad que hacemos una labor estamos bastante tiempo durante todo el año trabajamos dentro de la prisión pero al final quien tiene la última palabra quien los conoce y les hace el seguimiento día a día es la propia decisión nosotros lo he dicho trabajamos se puede decir casi codo con codo con la prisión y yo ya lo he dicho antes estamos ya desde el año 99 solicitándolo son ya muchos años más de 20 casi 25 vamos a tener los 25 años y ellos son realmente los que los conocen porque al final ellos que se están haciendo todos los años seguimiento día a día digamos del comportamiento y digamos de la evolución de realmente si estamos o no integrados en la sociedad en el caso en curso de ella me lo comentaba que el cambio radical de como había entrado ahora me decían ellos decía es que tú si me ves ahora y como había entrado hace unos años dice no la eres capaz de reconocerlo por el cambio tan radical es decir ahí está un poco la gran labor que hace la prisión de Asturias que es verdad que no es plato de lo justo de ir a la prisión y los que tienen que cumplir condena pero ahí está también una de las labores que tenemos que reconocer a los funcionarios de la prisión de Asturias la gran labor que hacen de toda esta gente que entra por una condena de tipo penal lógicamente para entrar digamos hacen esa gran labor para volver otra vez a enrisardarlos y de que simplemente no vuelva otra vez a reincidir entonces en ese caso pues bueno que tengamos bajos niveles de delincuencia también en forma parte también de que la prisión haga también bien su trabajo tampoco que entonces den menosprecio a la policía porque la policía guardia civil también hace una gran obra pero bueno también hay que también valorar la prisión de Asturias ese gran trabajo y los voluntarios de la pastora cristiana que es una obra importante efectivamente gracias efectivamente Javier don Javier si efectivamente yo comentaba antes será don José Antonio que es el campeón de la prisión con el que colaboramos y es el que ordena todo lo que es la labor por la relación del tema cristiano dentro de la prisión entre voluntarios no solo ya nosotros sino de cáritas diferentes grupos que hay una gran cantidad de todo tipo yo muchas veces que voy allí a un encuentro y demás estoy sorprendido de la gran cantidad de grupos que hay tanto religiosos como no religiosos que están trabajando día a día con la prisión hay un proyecto que me enteré hace reciente pocos meses incluso de un tema de perros para que se acostumren a empezar a tener algo de su cargo de responsabilidad y de trabajar y no, no les está dando muy buenos resultados por lo que me comentaban o sea que hay de todo es una gran labor que hacen no solo funcionarios sino voluntarios de todo tipo que lo van a llevar ese dos últimas cosas vale me parece que fue no sé si fue el primer año de la pandemia o segundo que nos concedieron el indulto después de Semana Santa ¿no? sí sí, efectivamente durante la pandemia del 2020 durante ese año que quedamos todos en casa es verdad que se paralizó todos los indultos efectivamente el gobierno en aquel momento consideró que si no había Semana Santa no había indultos porque iban todos llegados de la mano de la Semana Santa en ese caso nadie consiguió indultos ese año sí que es verdad que el año siguiente en el 2021 durante la Semana Santa no se consiguió y lo conseguimos no sé por qué fue un poco extraño a la semana siguiente fue un poco no sé si denominarlo tardío el indulto pero sí que se consiguió ese año pero con una semana de retraso y la relación que puedan tener ahora mismo los que fueron presos con la hermandad hay un poco de todo porque en más de 20 años de historia hay de todo hemos precisamente una vez lo que hice como hermano mayor que yo ahora cumplo ya 4 años en octubre como hermano mayor he tratado de contactar con todos y hay un poco de todo ha habido uno de los indultados que haya fallecido en este tiempo hay otro que no quiere digamos está muy agradecido a la hermandad pero quiere ya pasar página y prefiere nombrar del tema hay otros que sí que están agradecidísimos a la prisión a la hermandad por haberles ayudado a conseguir el indulto e incluso muchos al año siguiente nos han acompañado llevando los tronos o del cautivo o de la merced en la procesión incluso tenemos cofrades actualmente que luego se han hecho cofrades algunos simplemente han hecho esa promesa de llevar el trono y otros directamente han dado el paso más allá y de manera voluntaria no porque nosotros no queremos ni nada de manera voluntaria se han incorporado dentro de la propia hermandad no sé si hay alguna pregunta a la próxima enhorabuena